Música Estilos Dale cabrón Te contaré una historia Jespero y no te enojes Donde un freestyler que escribe solo cuando es necesario Lo ponen a batallar contra un lleno de libretas mediocre Para más claro y que todos tengan más enfoque No comparen un antihéroe que merodee entre las urbes Contra alguien que le hace honor a su nombre Y nunca se podrá mover pues siempre será un poste Aunque un poste no me gana Y de eso no habrá duda Cada punch será un gol Que entrará a tu red al estilo de Steve Hyuga Hoy están los de tu clan mas nunca te darán ayuda Ellos esperan su muerte en doble ataque Pero estudian como será Admirando de la tuya Le pedí un rival a Alfonso y tonto fue lo que trajo El nuevo perro URL Que ningún talento tiene Y representa a su gente Pues comparten el fracaso Me dijeron que eres loco Que las líneas las conectas Yo les dije que no mamen Nadie se cree lo que cuentan Aquí si quieres traeme un viejo O al que ahora representa Y en escritas sufrí los vuelos Y de ellos ya no habría referencias Mejor vete poste Tú mejor que yo lo sabes Estás de pie en la batalla Pero dudo que batalles Si preguntas a la escena Te dirán que yo soy nadie Pues solo voy a los eventos Cuando se me es necesario Para los que se sienten algo Partirles toda su madre Y hoy es el día puto Checa Traje frase desenferma Si aún crees que no te gane Está bailando en cuerda floja Lo que pronto será un cadáver Da más de lo que espero Toca el nivel del que hablan ellos Que eres perfecto Redactando tus pensares al cuaderno Pues yo creo cuando veo Y al parecer hoy no obtengo La respuesta de por qué tu gente Te sienta tan bueno Hay solo chistes vergonzosos Cuando se habla de ti Como que querías conocer El monte de Venus Pero la NASA nunca te dejó ir Que eres un MC mediocre Lo que haces lo hacen un chingo Tienes buenos coros como todos Pero un mal contenido Me acordé de que no hay arte Afronté el darte cate Que mi locura es tan normal Mientras tú vives disparates De seguro que deliras Y me dirás que me ganas Efecto secundario de la muerte Al entrar en mi desierto Sin aguantar lo seco De tu casera marihuana No rapeo con el corazón Pero es el órgano que siente El sentimiento se hace frase Cuando pasa por la mente ¡Tum! Rapeales de Cora Impresiona a tus personas Que corren todas tus rolas Pero las rimas con coherencias Déjaselas a este loco Que maneuronas Primer round, putos Pues antes de empezar Con este pedo Presentador mediocre A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Estás grabando, no? ¿No estás grabando? Menos mal Vamos a darle la salida A su primer round Aposto de García Estilos Estilos Calle Dale Vamos a empezar con esta madre Primero quiero un ruido Para los dos, güey Porque mi contrincante Es una pinche verga Así que quiero un pinche ruido, güey Muchas lenguas dice Que si nuestra garganta Es mezcalera o cañera Que si parto Con princesas o rameras Que si vieja o nueva escuela Vale verga Neta vale verga Si a todos nos supo igual De podrida la ternera Ay, héroe Antipáticamente te lo digo Yo luzco como yo Rapeo como Dios Y soy castroso como el Gino Bebe vino Que si no te saco el ron Yo vine a darte un quemón De cómo se domina el flow La victoria Esa vino conmigo Eres Como los tacos en la merced Barato Te dicen Como a los polis en mi barrio Novatos Porque tantos años en esto Y a su macana le llaman palo Pero a varios Nos ha forjado el tacto En una ciudad Donde la forma honrada De ganarse el pan Es con asalto Ahí no existen antihéroes Todos suplican por uno Que aparezca en el momento Más oportuno Como cuando te detiene el poli Pa' culparte a huevo Tentuzas su propio tubo O como cuando te miran Por la calle con un rugro Porque nuestra hambre Felicidad y derecho La convirtieron en una industria Gigantesca de lucro Y nos dejan caer El puerco policíaco Y nos las meten Por el culo Yo vengo del lado De los volcanes Dos deidades en mi pueblo El principal Quetzalcóatl En lo más alto del cerro El segundo Texcatlipócatl El jefe guerrero Y pa' tu desdichada suerte Yo le mamé de ese pecho Soy un hombre de principios A principios del otro año Pero haré proselitismo Pa' poder pagar los daños Pues son varios Lo chistoso es que son involuntarios Como la edad de un anciano Como yo haciéndote daño O como tú hablando de ciencia Dándole oportunidades a Dios Hice un pacto con Lucifer Para darte en tu madre También tengo uno con Jesús Pero ese no brinca por nadie Aprende a ser autónomo La guerra está afuera Güezalte Y deja de colgarte De los huevos de tu parce Porque a como le gusta Hacer eso a esos raperos Son peor que un hipster Tirándole al reguetonero Pero bueno Ya que les encanta Columpiarse de lo ajeno Aquí tengo dos con seis sillones Así que síganme los buenos A mí me vas a decir Que se siente El sudor en la frente Al Tétor, Alfred Y al Tempo Les vas a decir Que se siente verme de frente Tú y el Hendrix Díganle a su gente Que se siente Que como siempre Vengan a darles Una retroverguiza Perros del Oriente Make sound, cabrón Ahí está mi primer round Gracias A huevo, a huevo Un aplauso para el poste Vamos a continuar Con esta batalla Segundo round Antihéroe Versión envergado Antihéroe loco Estilos 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 Dale Antihéroe Segunda ronda Golpe sigue No hay piernas Con que camines Harás el papel Del más marcado En la escena del crimen Viene bajo compromiso Pero nunca pide un precio Matar farsantes De este tipo Siempre se hizo lo correcto No voy solo Por una batalla Vine a ganar esta guerra Careces de estilo De la calle Cual yo de conceder treguas Soy un gran desastre Y siempre se ha visto Jaleguas Que los retos que me ponen No me llegan ni a la suela Es tan normal Que al enfrentar a este titán Tu cuerpo llegue a sufrir Un daño colateral Pobre poste Será un postre Que desglosará mi paladar Dándome cuenta Que su métrica Esquilipón Siempre van a saber mal Tenemos un problema Si es que de este encuentro Esperan que haya sido Uno bueno De los que hay en cartelera Por mi parte Rimas buenas Llegarán a tu sistema Provocando la muerte del ser Que no valga la pena Cambia tiempo y espacio Más nunca podrás cambiar reglas Una boa contra su presa En cualquier mundo Se asemeja Vine para ver tu lástima El derramar tus lágrimas Romper una teoría Después de hacer toda práctica Quitarles el fetiche De todo lo que se dice El freestyler Que escribe cuando quiera Aunque prefiera Sus días grises No hables de mis temas Con problemas tengo uno Pero es una bomba atómica Que no puedes Ni debes comparar Con tus bombas de humo No pretendo hacer conciencia Mucho menos mover nucas Este trabajo es de tu clan El de sacar rimas absurdas Caso ericoncepto Dos niños que duermen en la morgue Después fui por un viejo Pues sus días eran repetitivos Y torpes Pensaron que era un tiro parejo Ponerme enfrente a un poste Sin saber que yo soy El talador ilegal Que lo sacó del bosque Eres materia prima Por ser un trozo de madera Y un humano cualquiera Destinado a transformarte en leña Apagaré tu fuego con mis miados Y tendré un carbón Nada importante Que ni con alquimia Lograré el resultado De transmutar en diamante ¿Lo ves? No eres bueno como crees Subestima mucho antihéroes Y lo ponen contra este nivel Pero poste Es en serio Vete antes del tercero Si no quieres un culo matemático En el cual haya un gran cero No fuiste pies en la movida Ni jugador en la partida Serás otro perro Al que le pongo su inyección De despedida Ahí está putos Y un aplauso para Para el antihéroe Un pequeño anuncio Si ven a Ablon Y a Apto Para o díganle Que vayan a dejar sus bits Porque van después De esta batalla Ablon Bueno ahí está el anuncio Vamos a darle la salida Mi carnal El poste García Estilos Estilos Dale postre A ver que sale cabrón ¿Quieres esas putas manos en el aire? Manos arriba cabrones Que se vean Este güey se rifa A ver Déjame tomar esta cerveza Y empiezo con esta cátedra Me vienen correteando Y no saben que ellos son las presas ¿A dónde vas? A ver hijo de mi leche Ven para acá Que no cualquiera Sobre un beat Así es que lo hago Tiro dados De aquí es expulsado Por lucrarlo Y no captarlo Caro le ha salido el ramo Bravo Que no le caigo bien a él A él ni a ti Tengo todo lo necesario Pues le caigo bien al beat Sé diferenciar la verdad Que te sale a la maldita pose Que tiene De pa' que conecto palabras A ver como que le sucede A su sombra No man que le ganes El valor de cada Va pa' que le ha nacido El perro que pueda Para mi verdad Que les arde Que para enfrentarme Un cyper Yo soy Eric Como el niño Pero traigo el hood de Robini Sé diferenciar el asfalto Del puto Tommy Alfred Son homosexual Que se las quiere dar de homies Como esos skate pro Que no pasan Del pop show Y no se pasa Si hay más falsedad Entre reales Cada quien destona Alguien natural Entre chacales A la mierda Un MC Me voy a morir siendo rapper Pues prefiero a los escuchas Que aportan más que un mensaje Aporte Remarca No hay más importancia Dale Poco flow Poco talento Y atascados de suagre En la calle Te llega hasta los tobillos La sangre Y si no aprendes a volar Es imposible no mancharte Y se preguntan a sí mismos Somos o no somos A mi me vale verga Yo solo quiero otro pomo Somos bestias del hardcore Pintamos con spray el trono Y cambiamos al arlequín Por putas Peleando en el lodo Pasa el tiempo Y en otra se va corriendo Y tu pendejo Lo persigue sabiendo Que va al infierno De filencias abismales Sobre esta puta ruta África se queja De hambre y yo De la maldita cruda Mama en casa Con angustia Tú en la calle Con dos putas Causa remordimiento Pero lo disfruta Sí Ya A la verga Ahí está el segundo round Cabrón Agüevo Ahí está el postre Nuevamente Blom Vayan a dejar sus beats Paro Van después de ellos A ver Ya Vamos Estilos Estilos Vas antihéroe Hoy vine con mil motivos Y matarte No es uno de ellos Aceptar esta batalla Contra mí Es como el suicida Que se pone la soga En el cuello Yo no meteré las manos Darás el último paso Aunque nunca tocarás el suelo Pues las basuras como tú Van directo al basurero No hay manera De que me traspase Un cuerpo sin vida Si desde el primer round Te estoy haciendo necrofilia Te estoy dando Lo que como nifómana querías Pues después de este evento A pesar de que ya estés muerto El tétor te dará Otra acogida No sé quién te dio alas Pero sé quién te las quita Yo lo haré por las malas Con la mente De un ex vietnamita Ven saca tus metrallas Dudo que con eso ganes De mil balas Que disparas Nunca has matado a nadie Pero vamos García Déjate de tonterías Déjate de hablar De espejismo Espejismo Y dejarte de creer El Mesías Hoy te voy a mandar Al mundo Al inframundo Y le dirás A mi planta Tecutli Que Huitzilopochtli Te mandó Por no ser el guerrero Que espero Pero si un rapero Cursi O si quieres Regrésate a Cuauhtla O a tu estado Pero tu sangre Aquí se queda Pues la usaré Como ofrenda Para que no se ponga De pedo Tlaloc Carnales Ahí me quedo A huevo Un aplauso Para el antihéroe Vamos a despedir Esta batalla Con el último round De mi carnal Poste Estilos Estilos Dale postre ¿Topan a Doc McRue wey? ¿Topan a Doc McRue? No Pues lo van a topar Suelta esa madre Yo No saben que hacer Si su crue no tiene perra ¿No? Desde hace una semana No Bueno Pues Llama al antihéroe Si tu novia no aguanta El ritmo ya es gata Si tu tienes ganas Si no se te para Si quieres venirte En su cara y secarla No manda antihua Pido Gan Clama Llama al antihéroe Si tu novia no aguanta El ritmo ya es gata Si tu tienes ganas Si no se te para Si quieres venirte En su cara y secarla No manda antihua Pido Gan Clama Clama la derramas Mi homi Te juro que la derramas Si no se meten en mi agua Es porque está bien puta helada Y ni la lava la calienta Hasta que el micrófono prenden Y pa' esta calentura No me aguantas Antihéroe No digo que seas malo Digo que no eres competo Tu rap es el hardcore de orno Y yáculas confeti De que sirve mentirle a la gente Con lo que escribes Y tu madre y yo Sabemos que para nada lo vives Viste como escribe El que vive entre albañiles Que su talón es de aquí Le replayan el free del chicken Tengo el ticket de tu rimel Y vivir sin que te quites Bendito el día En que mi pene Desgarró todo tu himen Verga este flow No lo alcanzas ni de chiste Soy bueno porque quiero Y con tus ojitos lo viste El problema no es el gargajo Es que no lo escupiste Como no fue madurar El problema es que te mentiste Me encanta patear niñas Como lo hago con tus trastes Igual que tener paro Eso a mi me complace Sinfónicamente wey Son un desastre Uno con el flow del propio Y el otro wey Conete el cáncer a la verga Yo soy la merma más entera Y ocupé para sonar Incendedores y una pena Eres de los que están aquí Pa' que los tomen en cuenta Y te ignoran como Peña Nieto Lo hace con bandela Y es que es el oriente Donde fluye mejor Y este ponche en la escena Es el puño para el que hablo Esto es de locura O estuvo vergas la loquera Terminé con esta perra Aunque la puta se entabló Pero huye tú y tú Creo que mi estructura Y esta furia el peso De esas palabras son En báscula plus Ni tu boca la soporta Se retaca de pus Y la putiza Que te espera después Con los de la U Así que pamba de cuclillas Empieza a rezarme Rapea como se debe Esfuérzate por el empate Tus paleros te apoyan Tú en casa y yo visitante Y si no me detienes tú Me voy a chingar a tus rappers Vivo en DJ Graffers Me vale verga tu esencia Eres cargón por tus letras Yo por extinguir a Grecia Disparo hacia tu Tesla Pues para mi perra suerte Güey Yo no pido recompensa A la perga El tercer round cabrón Estilos de la calle Post de García Un chico de gracia Así termina esta batalla Ahora sí vamos a calificar Ya saben Los participantes Pónganse vergas El público Y el tercer punto El asesino ¿Está por ahí el asesino? Ah, está allá afuera Entonces continuamos Con el carnal de allá atrás Un aplauso para el antihéroe Un aplauso para el poste García Antihéroe Poste García Gana el primer punto poste García Los participantes No los veo por ahí ¿Quién? Poste Otro participante Antihéroe ¿Quién? ¿Eh? El Díaz ¿En dónde está? No te veo carnal ¿Quién? ¿Antihéroe? Carnal de allá El segundo El segundo se lo llevó Antihéroe Y el tercero carnal Poste Ahí estuvo carnales ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video